1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 La niña dice ahora que todo duele, que no controla y que está cansada de no entender Se explica pero no concreta, se enfada, me amenaza y saca la maleta porque solo quiere el mundo a sus pies A ver esto como te lo digo, puedes jugar si tienes un motivo y si no lo miras como lo ves Es todo tú, tú necesito, quiero hacerlo todo solo por dinero, así que tú dirás si quieres crecer Y siempre es complicado, nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder A ti solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera, aunque tengas que saltar sin tu red Desde la nube dejarse caer, ser solo lluvia que vuelve a llover Tu cara es como de contrato, serlo siempre con los mismos gatos, que no escuchaste nunca esta ley En sí misma sumando, sigue el sonido de la caracola, para nunca más dejar de creer Y todo es complicado, nos olvidamos de seguir sumando y jugar a no dejar de perder No es fácil, lo contaré deprisa, para que lentamente llegue a tu sonrisa Y no se pueda perder ni una vez Desde la nube dejarse caer, ser solo lluvia que vuelve a llover No es fácil, solo hay una manera, la que te quede cerca de la primavera, aunque tengas que saltar sin tu red